La Universidad de Burgos ha presentado esta mañana la oferta de cursos de verano que se desarrollarán en su totalidad en el mes de julio. 19 son los cursos que se ofertan este año, 7 de ellos se realizarán en Burgos Capital y 12 en la provincia, llegando a los municipios de Aranda de Duero, Medina de Pomar, Miranda de Ebro y San Pedro Cardeña. Este año la universidad cuenta componentes de reconocido prestigio como la participación del filósofo Fernando Sabater en la conferencia inaugural. La matrícula para los cursos ya está abierta y el precio de tarifa ordinario oscila entre los 45 y los 100 euros, siendo la tarifa reducida entre los 35 y los 60 euros. Con estos cursos los estudiantes de la Universidad de Burgos podrán obtener hasta un máximo de 3 créditos de libre configuración. Además de los cursos de verano, la Universidad de Burgos continuará este año con las actividades extraordinarias como los conciertos en el tablero de música todos los jueves del mes de julio y los conciertos jacobeos en Hospital del Rey los martes de ese mismo mes.